No te llaman por mí, sin saber un hecho De temas competitivos o temas de regionalismo Porque somos Colombia Somos un país y deberíamos apoyarnos Entre todos Que he visto Tanto en Barranquilla como en Cali Barranquilla es una ciudad Nueva Totalmente nueva Se está desarrollando, tiene muchos proyectos De inversión muy grandes La ciudad está creciendo Y esto hace ver la ciudad Muy bonita, es una ciudad que tiene avenidas Muy nuevas, Calle es muy nueva Y la ciudad muy limpia También hay que destacar las labores de los alcaldes De los líderes Que manejan la ciudad Por su lado, Cali es una ciudad Que sigue progresando Es una ciudad más antigua Pero sigue, sigue teniendo protagonismo Sigue teniendo proyectos Barranquilla está teniendo su protagonismo Ahora, en este momento Entonces, no es un tema De comparar cuál es mejor Que si Cali o Barranquilla Son dos ciudades Que tienen protagonismos en sus regiones Barranquilla, región Caribe Cali en la región Pacífica Pero son dos ciudades que avanzan Y que tienen proyectos espectaculares En sus regiones Barranquilla es una ciudad nueva Eso es lo que noto Es una ciudad moderna Edificios nuevos Todo está muy nuevo Digamos en la zona norte Y digamos, se está incluyendo mucho Todo el sector No sé ustedes qué opinan Les estaré subiendo videos esta semana Y espero que se suscriban Dejen sus comentarios Y su like Mi Instagram es XTiago Suárez Y el Instagram del canal es Conocimiento Viajero Síganos y coméntenos De qué quieren que hable ¡Gracias! ¡Gracias!